¡Ay! ¿Cuánto daría por todo saber que tú también quieres regresar? No pienses, no pienses que odio está en ti Porque en este corazón solo existe el amor por ti No pienses, no pienses que siento odio por ti Porque en este corazón solo existe el amor por ti ¡Fuerza! ¡Ay! ¡Fícale, fícale! Tu indiferencia me va a matar Y yo que anhelo vivir para ti Ya no me martirices, dime que pronto vas a volver Tu indiferencia me va a matar Y yo que anhelo vivir para ti Ya no me martirices, dime que pronto vas a volver No pienses, no pienses que siento odio por ti Porque en este corazón solo existe el amor por ti No pienses, no pienses que siento odio por ti Porque en este corazón solo existe el amor por ti Solo existe el amor por ti Solo existe el amor por ti Regresa, 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 regresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!